bienvenidos a otro nuevo vídeo del estanque microlore en casa estamos acá en el estanque porque queremos contarles que estén atentos que la semana que viene se viene un vídeo largo de unos 5 o 6 minutos de un paso a paso de cómo hacer una trampa con esta parte de un ventilador viejo podemos hacer una trampa para pescar cíclidos bagres chicos también mojarras lo vamos a utilizar en el río le vamos a mostrar qué resultados da vamos a ir a un río oa una una cañada una laguna a probarla y vamos a contarles que es muy útil y vamos a mostrarles que se puede pescar con algo tan sencillo como lo es la parte de un ventilador pero tenemos que hacer unas modificaciones por acá unos cortes para poder traer más peces para nuestro estanque y va a ser una trampa más grande que con una trampa de botella de bidón como estábamos utilizando y es de metal va a durar mucho más